les voy a hacer un vídeo rapidito de cómo convertir este detector de monóxido de carbono convencional a direccional quiere decir direccional que le puede le puede poner en el panel de alarmas de fuego puede darle una dirección y un número y fácilmente encontrarlo en el panel y luego voy a usar este modelo específicamente y este módulo pequeño este mini módulo que va a monitorizar este monóxido de carbono aquí está el modelo les dejo aquí si es que quieren y es compatible con nabco el panel es nabco el que estoy poniendo ok bueno vamos rápido entonces a esto lo que vamos a seguir aquí no tengo en mi mente ahorita realmente el esquemático pero aquí está me va a ayudar esto rapidito este esquemático o el primero vamos a ponerlo ahí no tengo mi cable y tengo también tengo un pedazo de jumper un pedazo de carro ok no vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es esta resistencia que viene esta resistencia que viene con esto lo vamos a instalar vamos a ponerlo primero aquí el primero si primero es en normal y normalmente abierto o normal y open y este va a venir lo vamos a introducir por aquí y lo primero que vamos a poner es como les dije la resistencia y vamos a poner vamos a poner vamos a poner la zona vamos a poner la zona en este caso mi zona o es el si ese lc vamos a ponerlo aquí junto con junto con la con la resistencia lo vamos a poner ahí el segundo cable el siguiente este lo que vamos a hacer es lo siguiente es poner la resistencia vamos a terminar aquí en vamos vamos a poner la resistencia vamos a poner el o esto va para el trouble relay el relay del trouble el problema cuando haya problema en un en el panel éste lo va a indicar este lo va a indicar así va a quedar entonces está el normal y open ok, este es el LC, aquí tengo mi otro cable, el siguiente cable va a ser al común, el común del SLC, vamos a poner aquí, pero, pero le vamos a dar, le vamos a hacer, pero le vamos a hacer un puente de aquí, del común, vamos a hacer un puente del común, disculpen, estoy en mi trabajo ahorita, entonces estoy un poquito apurado, el común y vamos al robo, lo terminamos ahí, y ya tenemos esto, ya tenemos el SLC, que es positivo o negativo, el normally open y común, con la resistencia, ponemos el jumper, entre común y atrovo, y para terminar, y para terminar, lo traemos el power, la corriente, los 24 voltios, hacia acá, hacia acá, es lo que vamos a hacer, 24 voltios hacia aquí, vamos a poner primero el negativo, el positivo, perdón, el negativo, perdón, caramba, el negativo, ahí, y el positivo, hacia aquí, ahí está, el positivo, entonces, ya está listo esta parte, repasemos un poco, pusimos la resistencia, el normally close, el normally close, y el otro, el amarillo en común, y hicimos un jumper, de común, hasta trouble, cualquiera del trouble, y le pusimos power, en este caso, 24 voltios, a este, esta es la primera parte, ahora vamos a conectar, el mini módulo, el mini módulo, aquí está, les voy a indicar, esta parte, estos dos, es para la dirección, es el LLC, el IN, el IN, positivo y negativo, y el power, la corriente, los 24 voltios, que vienen hacia acá, eso es todo, eso es todo, entonces, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer, a poner el positivo, aquí, el positivo, y el negativo, esto es, esto solamente les indico para que, esta parte prácticamente es en su caja, es en la caja de, del ceiling, en la caja de donde que van a instalar, la, montar la, el monóxido de carbono, ok, y aquí está el, la corriente, negativo, y positivo, y está listo, ahora, va a quedar así, va a quedar así, va a quedar así, va a quedar así, lo que tenemos que hacer es, en nuestra caja, ya tenemos, ya tenemos el power, y tenemos el SLC, entonces, lo que vamos a hacer, lo único que vamos a hacer, es a juntar todos los cables, entonces, el SLC aquí, en esta parte, y el power aquí, pueden juntar todos los cables, y traerlos aquí, con wire nut, y traerlos aquí, y eso es todo, así es como queda, ok amigos, espero que les haya, espero que les sirva un poco, por lo menos esto, disculpen, estoy un poco apurado, por favor, denle al botón de like, suscríbanse, y algún comentario, y yo estoy encantado de, de responderles.